¿Qué características tiene en una región minera como la nuestra el electorado? Yo creo que es distinto del de la zona central, pero hay otros aspectos que son muy globales, en que las personas ya no están votando por la política, las personas casi ya no están votando por los programas. Pero si lo viste en Estados Unidos, el debate que hubo entre Trump y Kamala Harris, ¿qué fue? No fue sobre programas. Ya hablaron muy pocas cosas ya en materia de contenido. Ya entonces imagínate hoy día los debates sobre elecciones ya casi no son sobre contenido y son sobre otras cosas. Y el alcalde ahí, dijéramos, tuvo, ha tenido la capacidad de generar un relato en torno de algo que tiene que ver con nuestro estado actual de la sociedad. Ya inventó un personaje que en el fondo ha servido de puente. Ahora, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué pasa en esta región con nuestra sociedad? ¿No es cierto que solo un gato? Perdón, no tengo nada contra los gatos, al contrario, ya tiene esa capacidad de unirse, porque en el fondo lo que hace el alcalde. Recuerde, otros tiempos, ¿qué dijo Adaro? Adaro dijo desde Coloso hasta Juan López. Eso, ¿qué es lo que era? En el fondo, yo uno, yo vinculo, yo integro. Hoy día lo que integra es un gato. A distintos sectores de la sociedad que permiten el resultado que está mostrando. Entonces yo creo que esto es un debate más profundo, que hay que mirar más bien con un contexto de presente, de redes sociales, de lo nuevo, dijéramos.